¿Qué pasa, Luisito? Luisito Clark, importante. A ver. Un minuto me han dicho que se puede. Eh... Clark, ¿tiene algo muy importante que contarte, Luisito? Eh, no, no es verdad. Sí, sí, sí es verdad. Sí es verdad, sí es verdad. A ver. ¿No era así? No era así, ¿eh? No era así. Así es, así es. Así es, así es. Bueno, me dejáis que me arremoye un momento a la barandilla, que así me lo voy a ir antes. No, no, que déjala, déjala. ¿Así está más cómoda? Sí, sí. Eh, pues nada, eh... Eh... Que... Joder. ¡Échale huevos, hija! Eh... Eh... Luisito, que me gustas. Venga, hasta luego. Vale. Vale. ¿Algo que decir, Luisito? A ver, Horacio, yo te voy a ser sincero, ¿de acuerdo? Yo, para tener pareja, para relaciones sentimentales, vivido todo lo que he vivido, sinceramente, no estoy capacitado para eso. ¿De acuerdo? ¿Puedo ir, ya? ¿Puedo saltar? Otra gente también se me declaró prácticamente, y siendo sinceros, yo, mmmm... Todo el mundo me conoce en comisaría como una persona seria. Como una persona prácticamente de hielo, ¿de acuerdo? Y yo... Yo no voy a negarlo. Pero pon acento ruso, hijo. Yo esos sentimientos... Sí, sí, pon acento ruso, molaría más. Espérate, ¿has usado chat GPT? Te falta calle, que flipas, claro. ¿Has usado chat GPT? A usar un copy-paste pa rechazarte. Eso es lo que te merece. A ver, chihuaca, yo siempre te he dicho que tu nivel está en las cucarachas. ¿Sabes? Quítame las cosas que te reviento. No, no, así está bien. Entonces, Luisito... Se lo sabe de pe a pa, ¿eh? Le rechazas, mira, así. De una, así de la cara. Lo que tú sientas, Luisito, si quieres decirle que sí, pues sí, sí que no. Pues que no. Todo lo que tú sientas. Sé sincero por una vez en tu vida, hijo. Di la verdad. Yo la verdad es que no me siento preparado para una relación y más con todo lo que tenemos encima. Creo que no es el momento. No te pedí una relación, ¿eh? En vez de decirte que eres más fea, que caga pa dentro y que no le atraes, te dice eso. Igual que porque es un hombre. Es un caballero. Bueno. ¿Algo más que añadir, Luisito? Yo creo que no. Yo creo que ya está todo al lado, ¿no? Sí, a ver que también. Sí, venga. Bueno, la rechazada pa tu casa, chihuacuña. Vamos, ya estamos ready. Vamos. Muy buenas. Equípate, Tete. Yo también voy a equiparme, no tengo nada. Me voy a equiparme, no tengo nada. Me voy a equiparme, no tengo nada. Me voy a equiparme.